Los hemos visto en los alrededores de los estadios de fútbol, en desfiles oficiales o incluso en manifestaciones. En todas estas situaciones solo hacían su trabajo, velar por la seguridad de los ciudadanos. Estos son los caballos de la Policía Nacional. Se considera la especialidad de mayor antigüedad del Cuerpo Nacional de Policía, con 185 años de historia a sus espaldas. Sus inicios se remontan a 1825, cuando se creó el regimiento de caballería llamado Celadores Reales. Desde esa fecha hasta la actualidad, su tarea siempre ha sido la misma. El inicio y la razón de ser de estos cuerpos de seguridad, al fin y al cabo, se llamen con la nominación que se llamen en cada momento, pues eran dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos en aquellos tiempos a los que andaban por los caminos de España y actualmente en temas mucho más concretos, muchos más específicos dentro de la seguridad ciudadana, en el ámbito de competencia al Cuerpo Nacional de Policía. A día de hoy actúan en todo el territorio nacional. Hay cuatro unidades distribuidas por España. La que está en Madrid es la encargada de cubrir Galicia y Castilla y León. Pero no piensen que nacen sabiendo. Estos animales son sometidos a duros entrenamientos todos los días. Está en juego la vida y la seguridad de las personas. Este ganado se trabaja todos los días del año y hay que hacer un trabajo continuo. En cuestión de dos o tres años los caballos están bastante hechos al servicio de la calle, orden público y toda su vida policial, pues según van cogiendo experiencias y aumentando en su edad, pues como las personas. Se hacen más dóciles, más amables y como podéis ver, uno más de la familia. La doma es el entrenamiento básico y por el que debe pasar todo caballo de la Policía Nacional. Comienza a los cuatro años. Aquí se desarrollará la comunicación entre jinete y equino, algo que ya nunca perderán. Pasarán un año entero con esta doma común con otras disciplinas como la deportiva, para después pasar ya al entrenamiento específico policial. El objetivo de estos entrenamientos es acostumbrar al animal a los diferentes servicios que tendrá que prestar en su carrera policial y a las circunstancias que pueden presentarse. Debe aprender a no tener miedo, debe aprender a ser valiente. Bueno, como he visto, es una escolta de una autoridad simulada ante una manifestación agresiva. Se procura poner a los caballos en cuña para que entre la manifestación y abran un hueco para que el vehículo pueda pasar. Una vez separada la manifestación agresiva, la autoridad, la personalidad puede entrar y salir y de ahí sale. Luego hemos simulado una agresión de uno de los espectadores. Ha habido una agresión, ha salido atrás del coche de la escolta, entonces hemos tenido que ir a detenerle. Han salido dos caballos, que son suficientes para detener a una persona, le hemos detenido y luego para embolsar ese coche, para poder justificar al detenido y que no le hagan nada, embolsamos con el resto de caballos y le acompañamos en todo el recorrido. La patrulla de caballería se utiliza en lugares de difícil acceso para los coches, como parques, jardines, playas, o lugares con grandes aglomeraciones de personas. 50 policías a pie equivalen más o menos a 6 jinetes de caballería. Los más de 300 agentes que trabajan en esta unidad tienen un privilegio fundamental. Nosotros lo vemos todo. Entonces, al estar entre una multitud de gente, puedes ver lo que pasa a 30 minutos delante tuya. Puedes apartar a la gente, ese tipo de cosas que es lo que hace que controlara la masa. Impones más. Y el ruido que hacen, mucha gente no tiene contacto con caballos en su vida cotidiana. Entonces, al verlo les impresiona bastante y lo respetan. Los caballos que utiliza la policía son de pura raza español y deben tener una altura mínima de 1,6 metros. Los cede el Ministerio de Defensa a través de un convenio de colaboración firmado en 2007. Su virtud fundamental es el carácter. Tienen mucha facilidad para someterse a las órdenes del jinete. Esto le hace ser muy válido para su trabajo. Son criados en la yeguada militar de Jerez, considerada actualmente la mejor yeguada en cría de pura raza español. Claro, pues las funciones que tenemos que desempeñar, tanto de orden público como de contacto con el ciudadano, pues tienen que ser caballos que sean dóciles, que sean maleables, que no se asusten, que con el contacto con las personas no se sientan extraños, raros. El mantenimiento de estos caballos no difiere del resto de su raza. Su alimentación lleva complementos especiales que le aportarán la energía necesaria para afrontar una jornada de trabajo. Debido al nivel de estrés al que están expuestos, estos caballos necesitan descansar en las mejores condiciones posibles. No son solo simples caballos de la policía, ya lo han visto, son un agente más. Aquellos que trabajan por y para los ciudadanos durante toda su vida con el único objetivo de proteger. ¡Gracias! ¡Gracias!